Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Momento inolvidable que una vez más compartimos con todos ustedes con Jesús delante María detrás Que se haga siempre bendito sea el nombre del Señor su santa y buena voluntad Aquí estamos para compartir otra vez este programa hoy quiero hablarte evangeliza Incansablemente no solo para República Dominicana sino para otros países Agradeciendo como siempre a tantos hermanos y hermanas que retransmiten Tanto auditivamente como visual este programa este espacio hoy quiero hablarte Agradezco a sus fundadores directores a los que dirigen estos medios de comunicación En las diferentes plataformas también de lo que es la internet Y a ustedes como siempre tengo que agradecerles hermanos y hermanas A mi audiencia que me sigue cada semana que me contacta, me escribe, me llama, que me felicita, que me anima a seguir adelante Y que bueno que lo hacen porque somos humanos y a veces esos detalles son importantes para seguir adelante El programa hoy quiero hablarte ya se encuentra en el aire y presentamos a todos ustedes el contenido para esta semana En esta semana como siempre presentamos un contenido variado La música nos habla a través del video musical Ten Esperanza en Dios de la mano de Erick Ramírez Que nos dice Sor Agripina Acosta desde la provincia Espaillat Erick Ramírez con el tema La Perseverancia En actualidad nos trasladamos a Moca para presentarte un reportaje con los envejecientes del asilo de esta comunidad Regresamos en breve Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Centro Odontológico Pimentel Peguero Doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes Diagnóstico y rehabilitación completa Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 O por WhatsApp 849-636-3587 Calle 2, esquina Calle 7, elegido Santiago, República Dominicana Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas Super Empo, gente que tú conoces Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis y libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con to Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Baez Peña Cotur Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442 Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur Embarque Soto Seguridad y confianza De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts Estados Unidos, a cualquier destino Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050 O visítalos en la 44 Lushdale Cross, Roslindale, Massachusetts, 02131 Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios se está aquí moviendo Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano Esta sesión entre otras me gusta porque nos habla, nos sigue hablando, nos sigue llevando a Y nos pone a pensar estas imágenes que también miraremos Para aquellos que pues pueden vernos, no solo escucharnos a través de las radios, sino vernos también Nos hablan de tener esperanza Este video musical que hemos preparado pues en el set de hoy quiero hablarte Que también tiene unas imágenes impactantes, tocan Porque nos tocan el corazón, nos tocan el espíritu De hermanos y hermanas que han sufrido catástrofes en diferentes momentos Ten esperanza en Dios, video musical de quien les habla Y el ministerio Santísima Trinidad Misatri para la música nos habla esta semana En hoy quiero hablarte, la música nos habla Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te anda más Confía en Dios, confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios, ahora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte, que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te anda más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que pronto terminará Tenga esperanza en Dios, ahora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte, que sea de tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Ten esperanza en Dios, ahora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte, que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Tu refugio y el anhelo de tu alma Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web ErickRamírezRD.com y canal de youtube.com slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRD arroba gmail.com O whatsapp 809-299-8338 Hemos visitado recientemente el asilo de Moca Y desde ahí pues Sor Agripina Acosta La directora de este centro Nos dirige unas palabras Escuchemos a Sor Y pongamos atención también a sus palabras Ya que pueden de una forma u otra motivarte A visitar este centro y llevar algún tipo de ayuda En Hoy Quiero Hablarte Presentamos ¿Qué nos dice? Buenas tardes Hoy queremos agradecer infinitamente a nuestro Padre Dios Que siempre guía nuestros pasos y nuestra vida Y nos va dando la fuerza día a día Para poder seguir realizando esta misión Nosotros las hermanas de la caridad del Cardenal Sancha Estamos realizando nuestra misión Aquí en el Hogar para Ancianos Desvalidos La Santísima Trinidad de Moca Desde el año 1972 Este Hogar para Ancianos Desvalidos Cuenta con 48 envejecientes Son 28 mujeres y 20 hombres Tenemos dos pabellones Uno de mujeres y otro de hombre Contamos también con la enfermería Con un pabellón nuevo Que nos los ha donado La Embajada de Japón Nuestros adultos mayores Actualmente están muy descompensados En la salud Actualmente tenemos personas inválidas 30 personas Es decir, que la mayoría de nuestros adultos mayores Necesitan que se les haga de todo Y a uno que pueden caminar Están descompensados de la mente Tienen demencia senil Alzheimer O psiquiátrico Esa es la situación con la que nosotros nos encontramos actualmente Con nuestros adultos mayores en el hogar Pero gracias a Dios ahora tenemos los tres turnos con enfermera, dos en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y todos los días de lunes a viernes tenemos una doctora que está desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nosotros nos encargamos de gestionar los recursos para que nuestros adultos mayores puedan tener la calidad de vida, que es el deseo de nosotros, de que ellos tengan mejor calidad de vida. Y casi todo, la mayoría de nuestros adultos mayores son personas que no tienen nada ni a nadie. Aún los que tienen familiares son muy descuidados, poco lo vienen a ver. Algunos nos los han dejado aquí en la puerta y la familia sale corriendo o la persona que lo trae, porque no sabemos ni de dónde viene ni quién lo trajo. Simplemente nosotros le hicimos frente y estamos trabajando con ellos. Tenemos necesidad, actualmente ahora queremos construir un kiosco donde los abuelos puedan estar al aire libre y que pasen el día. Que ahí no tengan que estar en un salón cerrado, sino que puedan estar al aire libre. Y estamos en eso, recaudando los fondos necesarios para ver si logramos tener un kiosco donde ellos puedan compartir y ver la naturaleza, todo eso. Y pedirle a la persona que venga a compartir con ellos, simplemente que tú venga y te sienta y comparta un momento con ellos, ya está haciendo un gran aporte a nuestros adultos mayores. Porque eso ayuda a que su mente pueda equilibrarse mejor, que no estén tan solos, tan tranquilos, sino que encuentren personas. Uno que venga a hacerle ejercicio, otro que venga a cantar, le ayudan a que puedan bailar. Ellos cuando le cantan esas canciones del ayer, se las gozan todas. Es decir, les gusta mucho. Es decir, que invitamos a todas las personas que vengan, que esta es una obra donde estamos trabajando con personas necesitadas. Y que tú también puedes ser parte de esa obra. Te invitamos a que venga a compartir con nosotros. Mi nombre es Soragripina Costa Fría. Dirijo actualmente con cuatro hermanas más. Hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez. También nos acompaña un grupo, el patronato, que nos ayuda a gestionar recursos para poder sostener a la obra. Muchas gracias a Misatri por venir a compartir con nosotros. En estos momentos deseo agradecerle a Dios por tantos hermanos y hermanas que se desprenden económicamente para poder mantener este espacio en el aire. De la Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana. Con su teléfono 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Centro Odontológico Pimentel Peguero, doctora Rosy Vargas. Cuida de tus dientes, diagnóstico, rehabilitación completa, prótesis dentales. Especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462. O a su WhatsApp 849-636-3587. También en la dirección calle 2, esquina calle 7, el elegido Santiago, República Dominicana. Búscala también en las redes sociales como doctora Rosy Vargas. Super empujente que tú conoces. Avenida Invert, chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto blanco. Tenemos todo tipo de repuesto para tu vehículo. Avenida Núñez de Cáceres, frente al mercado público de La Vega, aquí en República Dominicana. 809-242-0522. Impro oficinas, excelencias, inmuebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, los jardines metropolitanos, Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Almacén Peña Peña, Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. 809-573-7924. Antonio Guzmán. Pinto Patio, La Vega, 809-573-7999. Delibre disponible gratis para usted. A y E Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago. Hacemos prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libres de metal y más. La Vega y Santiago. En República Dominicana. 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gurumet, San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almengas, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. Dos locales. En Santiago, República Dominicana. En la calle Duarte y también en Licey. Teléfonos. 809-570-7817. Y también 809-970-5201. Báez Peña Cotur. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y subnaciones. Comunícate con Tomás Báez y Pedro Peña. A los teléfonos 849-450-5266. Y 849-219-0442. Visítalos. En Santo Domingo, República Dominicana. Y búscalo. En las redes sociales como Báez Peña Cotur. Embarques Soto. Seguridad y confianza de puerta a puerta. Para tus envíos desde Boston, Massachusetts. Dentro de los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Aquí en República Dominicana. Llámalos al 857-350-6164. Y también 857-316-5050. Visítalos también en sus redes sociales y búscalos. Como Embarques Soto. Ellos son mis anunciantes para los cuales deseo que Dios siga bendiciendo. Y recuerda que al visitarlo debe decir que escuchaste su anuncio aquí. Recibirá un descuento y un trato muy especial. Dios te bendiga. Comenzar este todos. Perseverar de santos. San José María Escribá. Y es verdad. Lo que dice el santo es una pura verdad. Nosotros iniciamos. Llámese un proyecto de vida. Un proyecto empresarial. Estudiantil. En alguno de los casos no se termina lo que se comienza. Es de mucha cobardía a veces. O araganería. Comenzar por ejemplo a estudiar un idioma. Y dejarlo a mitad de camino. Comenzar una dieta. Y de repente frustrarse y dedicarse a comer. Entonces el santo nos llama la atención. Si iniciaste. Persevera en lo que iniciaste. Nosotros como gente de fe. Iniciamos un proyecto de vida espiritual. Un proceso que va poco a poco creciendo aumentando. Y fíjate el entusiasmo con que de niño nos presentamos en la iglesia. Llámese primera comunión, confirmación, etc. Y luego con el pasar del tiempo. Pues no perseveramos en la gracia de Dios. En los caminos de Dios. Ni mucho menos los sacramentos. Así que esta reflexión de San José María Escribá. Debe ponernos a pensar. Que inicié. Que he dejado a medio camino. Y que debo continuar hasta la consumación de los tiempos. Dios le bendiga. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarte de la perseverancia. Qué bueno este tema, ¿verdad? Necesitamos perseverar, hermanos y hermanas. Pero qué tan difícil o fácil es perseverar en estos tiempos. Podríamos decir que ser santo hoy es de valientes. Como dice uno de los santos también de la iglesia. Es de valientes. Porque vemos en diferentes momentos de la vida tentaciones. El pecado se nos presenta de diferentes maneras. Las pruebas nos llueven. Fíjate cómo hoy hay tantas enfermedades incurables. Usted va al médico de repente porque tiene mucho que no va. Y le dice que tiene una enfermedad maligna. En algunos de los casos benigna. Pero bien, todo esto te preocupa. Te enfría la fe. Te da una apatía espiritual. Una pereza espiritual increíble. Llegamos al punto de que nos frustramos. No queremos ir a la iglesia. Pensamos que no vale la pena buscar de Dios. Porque Dios me abandonó. Porque a Dios le cogió conmigo. Le tomó conmigo. Entonces, me siento mal hasta con Dios. Voy dejando en el camino realmente lo que es bueno. Me voy desesperando. Me voy entrando en un mundo de angustia, de desolación. Donde yo creo que a nadie le importo. Entonces, ese momento personal que Santo Tomás dice como la noche oscura la nombra él. Es un momento de prueba, sí. Muy difícil. Amargo. Un trago amargo. Como bien dijo Jesús en un momento que él saboreaba la amargura de la pasión. Pero en ese momento de nuestra vida, de nuestra apostasía, si es así se puede decir, de nuestra fe personal, no debemos llegar a la desesperación. No podemos desesperarnos. Hermano, hasta una canción dice que nada es para siempre. Nada es para siempre. Nosotros no desesperamos porque queremos que todo salga bien, que todo sea bueno, que todo sea saludable. Bueno, hasta Dios quiere que las cosas sean así. Pero él va a permitir que acontezcan situaciones en nosotros para que no nos olvidemos de él, para que nos aferremos más a él, para que le busquemos con un corazón más abierto, para que crezca nuestra fe, para que maduremos espiritualmente. Van a ser necesarias las pruebas. Incluso los santos dicen que hasta las tentaciones van a ser necesarias para nosotros poder poner nuestra fe, afianzarla firmemente en la roca que es Jesucristo. De ahí que el apóstol Pablo en el capítulo 5 a los romanos, versículo 3 hasta el 4, dice, Pablo se gloría en medio de las tribulaciones, en medio de los palos que les daban, de la cárcel donde lo llevaban, de las injurias y las difamaciones que en su contra se levantaban. Él dice que se gloriaba en esos momentos porque él sabía que al final el carácter, su manera de ser, su fe inquebrantable iba a crecer y iba a aumentar porque él había puesto su confianza, su esperanza en aquel que todo lo puede, que todo lo vence, que realmente al final nos da un premio que se llama vida eterna. El apóstol Pablo lo entiende, lo asimila y va a escribir también en otra carta a los gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, vivo, pero ahora no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cuando el apóstol habla, en este caso Pablo, habla con autoridad, habla con valentía, con entusiasmo, no se le ve un desánimo en ningún momento y en un momento él escribe, tengo un aguijón como quien dice, yo sé que tengo mi debilidad, yo sé que tengo mi concupiscencia carnal, que soy pecador, pero sigo adelante, sigo confiando en mi Señor Jesucristo que al final me dará la esperanza. Perseverar en estos tiempos, cuando nos dice un doctor que estamos enfermos, con una enfermedad, por ejemplo, incurable, cuando nos llega un problema económico porque tenemos más gasto que lo que ganamos económicamente en el trabajo, cuando se nos va una hija o un hijo de la casa, cuando nos deja de hablar un hijo o una hija en la casa, cuando se nos va la pareja de la casa y nos separamos, todos esos momentos que son pruebas difíciles, son cruces que nos llegan pesadas a veces, tienen que hacernos pensar en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que van cansados, agobiados, enfermos, atribulados, desesperados, que yo les haré descansar, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo, San Mateo pone las palabras de Jesús en este evangelio para decirnos nosotros, si te sientes de esta manera, acércate a Jesús porque Jesús te dará entonces las fuerzas de continuar, te dará las herramientas para que puedas salir adelante, a veces queremos en medio de una prueba de un problema que el Señor lo resuelva, pero ¿sabes qué? El Señor quiere contar contigo, como dice el evangelio de San Juan en el capítulo 9, que allá había un ciego y el Señor podía hacer el milagro como lo hizo tantas veces, sencillamente mandaba al ciego a mirar y el ciego recobraba la vista, pero a este le dijo, ve y lávate en la piscina, bendito sea el nombre del Señor, y cuando vuelva entonces recobrará la vista, o sea, hay una parte que el ciego debió hacer, que hizo para recobrar la vista, en medio de una prueba y de un problema, tú tienes que orar, yo tengo que orar, pero hay una parte importantísima que nosotros debemos entender, que hay que ayudar a Dios a hacer el milagro y a resolver el problema, no a cruzarnos de brazos, porque ahí que viene entonces la frustración. También Santiago aporta en el capítulo 1 y versículo 12, sobre este tema de la perseverancia, y nos va a decir hermosísimamente, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, bendito sea el nombre del Señor. Él llama feliz, porque bienaventurado es feliz, feliz el hombre que persevera en la prueba. Esta prueba nos llega, esta cruz nos llega, pero no podemos olvidar que no llega vacía, va acompañada de Jesucristo, no porque Jesucristo quiera verte sufrir, quiera verte llorar, sentirte mal, no, Jesucristo está ahí acompañándote, guiándote, conduciéndote, purificándote, renovando tu vida, tu fe, tu confianza, tu relación con Él. Él quiere que tú cuentes con Él, Él quiere que tú le entregues tus cargas a Él, no olvidándote que tú necesitas decirle a Jesús, Jesús, en medio de esta situación y de esta prueba, yo cuento contigo, yo espero de ti y pacientemente, en medio de la tribulación, yo sé que tú te vas a levantar y me vas a animar a seguir hacia adelante. La segunda carta a la comunidad de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 13, nos dice, Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Mira, 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 perseverar, haciendo el bien. Mucha gente dice, no, a mí que me hagan el bien, a mí que me atiendan. No, perseverar, haciendo el bien. Qué bueno, ¿eh? Poder ser útil, poder servir para algo. Dice una frase, Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, a los tesalonicenses, dice, No te canses de hacer el bien. Sí, a veces tenemos esa tentación de no ayudar ni siquiera a un anciano, a un niño, a cruzar la calle. Ese es un tipo de bien. Qué bonito que lo diga, porque esta semana ha sido viral, este videíto en China, de un anciano con su bastón, cruzando la calle. Qué bonito, ¿verdad? Un bonito gesto, de verdad. Digno de aplaudir y tal vez de imitar. Y aquel policía de tránsito va, se acerca al anciano, que va dobladito con el bastón, cruzando la calle. Imagínate, una autopista ancha, se ve en el video. Y lo toma, le dice que si lo puede cargar, lo lleva, como decimos aquí en un buen dominicano, a calito me. Eso nada más se oye aquí en República Dominicana. A calito me. O sea, lo carga en su espalda y lo cruza aquel policía en sus hombros, aquel anciano. Entonces dice aquí el apóstol, no te canses de hacer el bien. Otro texto también maravilloso que nos ilustra en este tema de la perseverancia, dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol llama santo a nosotros, a usted y a mí. Orar intercediendo unos por otros. Es importantísima la oración de intercesión para poder perseverar. O sea, yo me siento bien en la fe. En algún momento yo no me siento bien en la fe. Me desanimo y yo no quiero venir a los medios de comunicación. Yo no quiero ir a la iglesia. Bueno, yo soy humano. Entonces yo le digo a la comunidad, porque por eso pertenecemos a una comunidad. Oren por mí porque me siento mal. No me estoy sintiendo bien. Siento que mi vida no tiene sentido. No me siento con deseo de nada, ni de trabajar, ni de comer, ni de estar con nadie. Entonces ahí se pide oración. Y el apóstol Pablo a los Efesios dice, bueno, tú tienes que orar por tus hermanos que son santos. Él lo llama santo y somos pecadores. Pero nos llama santos porque somos el pueblo escogido de Dios. Somos un pueblo escogido para la santidad. Con razón dice Pedro, que voy a leer una cita más adelante de él, dice que ustedes serán santos porque aquel que lo ha llamado a ustedes es santo. Dios nos ha llamado a una vida de santidad y nos nombra a nosotros como santos y santas de él. Perseverar entonces ahora a través de la oración. Yo debo orar por mí y orar por los demás. Fíjate que ya hemos visto como en medio de la perseverancia se van a presentar pruebas. Como en medio de la perseverancia se van a presentar hermanos que tal vez nos desanimen. Entonces vamos a orar también para poder perseverar. Y finalmente dice aquí el apóstol Pedro en su segunda carta, en capítulo 1, versículo 5 hasta el 6. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Qué maravilloso texto para concluir con el primer papa de la iglesia, Pedro. Que nos dice, maravillosamente, obrando con toda diligencia para perseverar. El desánimo no es bienvenido. Hay que perseverar con diligencia oportuna. Siendo espontáneo, alegre, levantándonos. Sí, sí. Siéntate a veces tumbado, tumbado en el suelo. Recuerda que hay alguien que en tu debilidad será tu fuerza. En tus caídas será quien te levante. Y se llama Jesucristo. Añade a tu fe la virtud. Y a la virtud, conocimiento. Si yo no conozco, no amo. Para perseverar en los caminos de Dios, debo conocer a Dios. De ahí que la iglesia entonces tilda, teología, el estudio de Dios. Yo conozco a Dios a través de la teología. A través de los escritos, a través de la Sagrada Biblia. A través de los acontecimientos personales o familiares en los cuales tengo que vivir o estar. En lo que me encuentro. Conozco a Dios. Entonces, como yo conozco a mi Dios, yo me aferro a Él. Yo sé que Él me ayuda, me anima, me alegra el corazón, el espíritu. No me deja solo ni sola. Me acompaña en todo momento, como dice el Salmo 23. Que aunque camine por calladas oscuras, Él va conmigo. Yo confío en Él. De dónde me viene el amparo, dice otro Salmo. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él está conmigo, me acompaña, vela mi sueño. Cuando estoy despierto, Él está siempre a mi lado. Y con Él a mi derecha, va a decir otro Salmo, no vacilaré, no vacilaré, no voy a vacilar. Bueno, como humano, me veré probado, tentado, perseguido, sacudido, pero debo perseverar, tener paciencia y esperar. Porque después de un gran temporal, de una gran tempestad, viene la calma. Después de una noche larga, fíjate, bueno, a veces no es larga porque tú duermes y yo duermo bien. Entonces uno amanece de una vez. Pero si tú te pasas la noche despierto, la noche oscura se hace larga. Pero después de una noche larga, oscura, otra vez sale el sol. Va a salir la luz. O sea, cuando llega la prueba, que a veces es una prueba corta, es una prueba momentánea, en el momento, pero tú crees que es larga. Entonces no te desespere, porque va a salir nuevamente airoso, victorioso, en medio de una prueba. El conocimiento nos da dominio propio. Yo conozco a Dios. Entonces como yo conozco a Dios, llega el momento de dominar mi cuerpo. Yo domino mi cuerpo. Yo temo a Dios. Temo ofenderlo, dañarlo. Y por tal motivo, yo no me daño a mí. Entonces yo conozco a Dios, me enamoro de Él, me apasiono con Él, me entrego a Él y empiezo a dominar mis instintos carnales, mis instintos animales, por tal motivo, con más razón, mis instintos irracionales, porque a veces somos más irracional que irracional. El domino propio nos da perseverancia y la perseverancia nos da piedad. Somos piadosos en todo el sentido de la palabra cuando perseveramos en Dios. De tal razón que no podemos nosotros entonces olvidarnos de Dios. Para perseverar en Dios, debemos buscar de Dios. Para estar en los caminos correctos, no debemos desviarnos del que lo es. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Acerquémonos a Él y con Él perseveremos hasta el final, hasta la consumación de los tiempos, para poder entonces vivir eternamente junto a Jesús, junto a su Madre Santísima y a todos los santos y santas. Continuamos. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos erickramírezrd.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo En actualidad esta semana, una vez más, compartimos un reportaje. Fundación Misatri visitó en la provincia de Espaillat, municipio de Moca. Este asilo se encuentra en la calle Ramón Cáceres. Usted puede visitar este hogar de ancianos ahí en la ciudad de Moca. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí compartimos unos alimentos y quiero compartir pues estas imágenes con todos ustedes esta semana. En hoy quiero hablarte actualidad. Hogar de ancianos, la Santísima Trinidad, provincia de Espaillat, Moca, desde acá. Nosotros como Fundación Misatri estamos haciendo presencia con un exquisito almuerzo que le traemos para compartir con estos abuelos, abuelas y por qué no, tal vez, entre ellos encontraremos bisabuelos y bisabuelas. Nosotros queremos hacer presencia como Fundación para entonces, por qué no, hacerle un rato feliz, compartir un día de tantos de sus vidas, tal vez, uno de sus últimos días con ellos, que en estos momentos pues, le llevan o le llevarán al comedor para recibir esta comida que hemos traído. Acompáñenme a vivir esta experiencia. Desde acá, la sesión actualidad presenta para todos ustedes esta comida que nuestra Fundación Misatri, gracias a la generosidad de muchos, hemos podido traerle a estos abuelitos y abuelitas. ¡Qué linda están esta tarde en que vengo a saludarlo! Hoy con asmines y flores yo vengo a felicitarlo el día que ustedes nacieron nacieron todas las flores y hoy como día de su santo le cantan los ruines señores despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció ya los parillos cantan la luna ya se metió quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro pa' venir va a saludar con la música del cielo despierta, mi bien, despierta despierta agradecemos infinitamente a la Fundación Misatri a cada uno de sus representantes que han venido a compartir con nosotros agradecemos infinitamente que ustedes hayan tomado nuestro hogar para compartir con nosotros esta cena en nombre de cada uno de los adultos mayores de las hermanas que dirigimos este hogar para ancianos desvalidos la Santísima Trinidad del personal de apoyo que colabora con nosotros del patronato que también nos acompaña agradecemos este detalle este gesto de solidaridad que ustedes han tenido para con nosotros Dios le bendiga y les multiplica con bienes eternos este detalle de generosidad por eso observando ese almuerzo tan bien presentado y delicado se ve muy bueno espero que así esté y sé que nuestros adultos mayores van a disgustar de esta cena Dios le bendiga le multiplica que con bienes eternos lo que ustedes hacen en favor nuestro le dé salud para que sigan haciendo obra como esta y compartan también con más personas que también lo necesitan por eso agradecido por este momento vamos a bendecir los alimentos que en este momento vamos a tomar te alabamos Señor te bendecimos y te damos gracias gracias por tu presencia gracias por tu muestra de amor gracias por esta persona que han venido a compartir con nosotros te pedimos Señor que de pan al que no tiene y hambre y sed de justicia nosotros que tenemos por Cristo nuestro Señor esta mesa de tus hijos ven Señor a bendecir esta mesa de tus hijos ven Señor a bendecir habrá mucha alegría habrá mucha alegría con la tuya con la mía y con nuestra compañía con la tuya con la mía y con nuestra compañía buen provecho los libros nos pueden bien hablar e incluso instruir en la sabiduría pero estos ancianos indudablemente nos administran la experiencia nos administran la vida de una manera palpable convivir con ellos cuidar de ellos amarlos respetarlos y honrarlos es nuestro deber no olvidar jamás que en ellos debemos vernos nosotros y que hoy acompañarlos y cuidarlos es tal vez un ejemplo de lo que mañana podrían hacer con nosotros hagamos realmente que tal vez sus días finales sean felices y lo digo de esa manera porque quien escapa de la muerte que no nos sorprenda el día de la muerte de alguno de ellos y eso lo digo a sus familiares para decirle palabras especiales hermosas de afecto y de cariño que no nos sorprende el día de la muerte para manifestarle a ellos cuan importantes son para nosotros y que no venga el remordimiento aquel día fatal donde le perderemos físicamente para entonces decir y hacer lo que no dijimos e hicimos por ellos en vida estamos compartiendo estos alimentos desde el hogar de ancianos Santísima Trinidad provincia España municipio de Moca lo que hagan con uno de esos pequeños a mí me lo harán en nombre de la Santa Trinidad recibiendo ayuda para ayudar Fundación Mispatri que bueno es poder eventualmente compartir con los hermanos y hermanas de diferentes comunidades y pueblos en esta ocasión la Fundación Misatri pues se dirigió como ya ustedes han podido ver a este hogar de ancianos en la provincia España y es una forma también de motivarte de que tú puedas visitarlos pueda darle un abrazo llevarle una palabra un abrazo ya lo he dicho una sonrisa y compartir con ellos pues escuchar sus sabidurías Dios le bendiga realmente estas hermanas también que cuidan de ellos tan maravillosamente Dios la bendiga en hoy quiero hablarte conectamos con las redes sociales las redes sociales muy utilizadas muy demandadas hoy por cada uno de nosotros y hay que usarla hay que usarla saberla usar no abusar de ellas dedicándole tanto tiempo yo conozco una persona que wow no sé cómo lo hace porque se pasa mucho tiempo con la cabeza para abajo no voy a decir nada 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 que pueda inducir a quien es pero wow le he visto horas y horas con la cabeza para abajo y yo me pongo en sus lugares porque yo a veces duro media hora devolviendo mensajes viendo lo que me dicen pero termino cansado agotado a mí me cansa mucho sobre todo por lo que leo que la mayoría de los casos pues son personas que me piden oración pero imagínate hay que hacerlo hay que hacerlo en los medios de comunicación en las redes sociales hay que utilizarlo hay que utilizarlo esa es la idea lo que no podemos abusar lo que no podemos llegar al abuso de estas cosas pero bien las redes sociales aquí tenemos también a través de ellas sobre todo del whatsapp las intenciones para esta semana buenas noches Eric te felicito por este programa pido oración por mi hija es Carla Lucía Mercedes Liranzo tiene problemas en una pierna y ella tiene 13 añitos 13 añitos y Carla tiene unos problemitas ahí en una pierna vamos a orar por esta niña buenas noches y bendiciones muy bello programa gracias gracias soy una fiel televidente de todos los programas de la voz de María pido muchas oraciones por mi familia y por mis hijas desde dice aquí desde Fundación Juananico Puerto Plata apellido Díaz y Domínguez esta es la familia que nos pide oración es una fiel televidente de este canal la voz de María gracias hermana dice aquí buenas noches por favor ore por mi madre tiene problema en la nariz y le van a dar radioterapia su nombre es Antonia Saviñón que Dios le bendiga claro que se va a morar por Antonia para que Dios pues sane esta enfermedad en la nariz pido oración por Vicente Vélez o Vélez quien se encuentra grave en cuidado intensivo a causa de un accidente muchas gracias y bendiciones así como ellos y ellas usted puede también escribirnos al whatsapp que eventualmente sale en el programa así como también al correo electrónico al facebook a instagram bien todos los la plataforma de las redes sociales la estamos utilizando también a la página web ericramírez rd.com y al canal de youtube también recuerde compartir este programa los anteriores que están ahí canal de youtube ericramírez en la lista de reproducción hoy quiero hablarte continuamos puede seguir a ericramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba ericramírez rd dale a me gusta a su página de facebook.com slash ericramírez también suscríbete a su página web ericramírez rd.com y canal de youtube punto com slash ericramírez escríbele a su email ericramírez rd arroba gmail.com o whatsapp 809 299 8338 hoy quiero hablarte con ericramírez como bien hemos usado este texto del apóstol pablo orar unos por otros el nos anima a hacerlo y es lo que vamos a hacer en este momento a través de estos medios de comunicación hacemos jornada de oración intercediendo unos por otros para que Dios pueda sanar pueda liberar pueda bendecir las vidas de tantos y tantas que nos escuchan que nos miran que nos siguen a través de este programa hoy quiero hablarte y a ti te dirigimos señor una vez más con nuestro corazón abierto para que tú entres en él mira los enfermos a esta hora los atribulados los encarcelados por el pecado los que necesitan que tú pases tus manos sanadoras sobre ellos señor esta comunidad de hoy quiero hablarte intercede uno por otros para poder conseguir de ti el favor que cada uno necesitamos bendice nuestra familia bendice esta niña Carla pasa tus manos sanadoras sobre ella bendice esta otra hermana de cáncer en la nariz pasa tus manos llagadas y por tus llagas que hemos sido sanados sánalas señor según tu misericordia y tu gran voluntad señor te pido por aquellos que me piden oración que cuentan conmigo para que yo ore por ellos y ellas a los cuales presento en cada eucaristía en cada comunión que recibo te ruego por ellos encarecidamente y te doy gracias porque sé que siempre nos escucha porque siempre estás con nosotros gracias señor por danos también un colaborador un ángel de guarda para que interceda por nosotros ante ti día y noche gracias a ti que eres Dios vives y reina por los siglos de los siglos amén gracias a ustedes también hermanos y hermanas que hace imposible que este espacio llegue y cale en lo más profundo de sus corazones gracias por permitirme llegarle a través de estos medios de comunicación a tantos y tantas hermanas hermanos en diferentes países gracias de verdad por escribirme por llamarme por contactarme gracias a ustedes hermanos y hermanas no olvide con Jesús delante y María detrás que se haga en mí usted su santa y buena voluntad nos volvemos a encontrar en una próxima entrega del programa Hoy Quiero Hablar Dios le bendiga gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 Centro Odontológico Pimentel Peguero doctora Rosy Vargas cuida de tus dientes diagnóstico y rehabilitación completa prótesis dentales especial de blanqueamientos para niños haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o por whatsapp 849-636-3587 calle 2 esquina calle 7 elegido Santiago República Dominicana búscale en las redes sociales como doctora Rosy Vargas Super EMPO gente que tú conoces Avenida Invert esquina Chefito Batista La Vega República Dominicana teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco tenemos repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres frente al Mercado Público de La Vega República Dominicana teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809-583-0028 Almacén Peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfono 809-242-4142 y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca entre otros En sus dos locales Autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y Carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 Baez Peña Cotur Hacemos chacabanas uniformes deportivos empresariales escolares y sublimaciones Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442 Visítalos en calle Benito González número 107 Santo Domingo República Dominicana Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur Embarque Soto Seguridad y confianza de puerta a puerta para tus envíos desde Boston Massachusetts Estados Unidos a cualquier destino Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050 o visítalos en la 44 Lushdale Road Roslindale, Massachusetts 02131 Búscanos en las redes sociales como Embarques Soto Búscanos en las redes sociales Búscanos en las redes sociales